Angela Merkel inicia una delicada visita de dos días a Turquía. El apoyo alemán a la lucha antiterrorista, las relaciones comerciales y el ingreso turco en la Unión Europea forman parte de la agenda que la canciller alemana tratará con el presidente y el primer ministro turcos. Pero su primer destino ha sido Karaman Maras, lugar en el que soldados alemanes operan las baterías del sistema antimisiles, una misión de la OTAN que también cuenta con la participación de Holanda y Estados Unidos destinada a proteger Turquía de un eventual ataque sirio. Merkel llega a Turquía tras pronunciarse a favor de abrir un nuevo capítulo en las negociaciones sobre el ingreso de Turquía en la Unión, declaraciones que han sido recibidas con satisfacción por Ankara.